Ay, tú me das calor y sin tu amor yo pierdo mi sol Tú y yo, de noche y de día, bailando es una alegría Un momento Un momento Bésame, hay que pase el tiempo amor, esto es dolor dentro del amor Abrázame, no puedo sentir, yo quiero más, más amor, más, más amor Para poder vivir Desde que me ha dicho mi hermana que tuviste en tu cama tantas mujeres que yo no lo voy a creer, no, no, no Dile que eres solo mío Ah, ah, ahora un momento, dámelo, te siento un besito en la frente, si me miras estoy ardiente Dámelo, dámelo Ay, tú me das calor Y sin tu amor yo pierdo mi sol Tú y yo, de noche y de día, bailando es una alegría Un momento Un momento Is it the way you walk Or is it the way you put it down on me Is it the way you talk Or is it the sexy, sexy body Or shake it, girl, like you want this So tonight I'm gonna make you say, 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 un momento, dame un momento Un momento, dame un momento Desde que me ha dicho mi hermana que tuviste en tu cama tantas mujeres que yo no lo voy a creer, no, no, no Dile que eres solo mío Ah, ah, ahora un momento, dámelo, te siento un besito en la frente, si me miras estoy ardiente Dámelo, dámelo Ay, tú me das calor Y sin tu amor Yo pierdo mi sol Tú y yo, de noche y de día, bailando es una alegría Un momento Un momento Un momento